Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción. La estamos trayendo por fin. Link en la descripción como siempre. Y nos vamos a disfrutar del buen Farus y el buen rap. Pasta pesto. Los que estarán en el chat, estábamos hablando antes de empezar este tema de que no es bueno jugar con el hambre del dialito. Yo a esta hora ya me está dando hambre y empezamos viendo comida a la puta madre. Voy a sufrir con este tema. Voy a sufrir, voy a sufrir. Concentración en el buen rap. Concentración en las barras. No mires el video. Bro, bro. ¿Cómo no te puede gustar Farus la puta madre? Es que, insisto, los coros le quedan perfectos y lo que rapa esta sesión es una locura. Vamos a disfrutar. Años en el juego y verme siempre lo mejoro, me jodo. Aprendí de los malos tragos, yo nunca los borro, ni corro. El corazón blindado, mami, yo no me enamoro, ni modo. Aprendí a la mala, yo solo le salgo al toro, los trato. ¿Cómo juega el cabrón con las barritas, bro? Es que, más encima, esa, si quiero perder amigo, pasta presto, bro. ¿Cómo suena? Llegó el bueno pa' esto. Pero suena como pesto, bro. Y, 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 y... Pfff, que... Sonos sonos. Abrance a la verga, llegó el bueno pesto. Rap me sale por los poros, mírame hasta pesto. Crema sobre plato, pido pasta, pesto. Si quiero perder a un amigo, fácil, pasta presto. Solo describo, me pierdo en lo que escribo. Miro estos pendejos y es que pierdo los estribos. Me muevo por dinero, aunque el dinero hoy no es motivo. Tengo otro objetivo, no seas tivo, no es pativo. ¿Crees que el mundo gire en tu eje? Igual mil no te acomplejes. No todos hablan de ti, si hablo de ti ni Dios protege. La misma paciencia de una abuela cuando queje. Uno tiene lo que trabaja, no se queje. Misa pendeje que hasta en una de esas. El león furtivo está secando tras de la maleza. Que vienen desde abajo por naturaleza. Y a todos tiranesa, acá se tiranesa. Años en el juego y dame siempre lo mejor, mejor. Bro, ¿por qué no había escuchado este tema? Ante la puta madre, bro. Años en el juego y dame siempre lo mejor. Mejor, mejor. Aprendí de los malos tragos, yo nunca los borro, mi coro. El corazón blindado, mami, yo no me enamoro, ni moro. Aprendí a la mala, yo solo le salgo a toro, contra toro. Soy un roble, villano por buscar ser noble. Solo ni backup, de allá afuera no hay quien me doble. Te quieren trabajando, ellos te quieren pobre. Soñando que te vuelvas narco y solo así la logres. Vámonos sobres, tengo 24 horas como las tuyas. Las nubes cubren la luna y aún así lobos maúllan. Yo he borrado el ampague, no evitan que esto fluya. Tu rapper favorito parece mi arruya. Con barras que no son suyas, está bueno retrocedo. El que me quede callado, no es que tenga miedo. Dicen no me agrada, es que así hasta yo puedo. Pero tú estás en la grada, yo estoy en el ruedo. Y es porque puedo, gracias al jale duro criticón. Me gustan naturales y a veces con silicón. Extranjera, sale con visa, no es Nicki ni Col. Cuando cerres en el pecho, te hacemos riquirricón. ¿Cómo juega el cabrón con las palabras? Hermano, ¿podría ser un directo con puros temas de Faru, hermano? Un directo de dos horas y hacemos un concierto de Faru y todo feliz y todo contento, hermano. Mi coro, el corazón blindado, mami, yo no me enamoro, ni moro. Aprendí a la mala, yo solo les hago a todos, contra todos. Justo a poco. ¿Cómo diría el diablito después de terminar un plato de comida? Justo a poco. Igual el tema de Faru's Fit. Nos quedamos con ganas de seguir escuchando, oro. Pero ahí estaba Faru's Fit, Pasta Pesto. No voy a decir nada del video, hermano. Dejémonos ahí. Ahí está, hermanito. Link en la descripción, como siempre. Espero hayan disfrutado. Y espero que le hayan gustado la idea que tuve de hacer un directo viendo a Faru's. Hermano, como dije, link en la descripción. Y espero hayan disfrutado. Muchachos, nos vemos pronto. Y tu amigo Diablo se despide. Adiós. La misma canción.